Hola a todos y bienvenidos a Fútbol 7 Sport En la previa del encuentro entre Bolivia y Ecuador, Félix Sánchez Vaz habló la mañana de este miércoles sobre este partido y la necesidad de ambas selecciones de sumar de a 3 puntos Además se refirió a la convocatoria del joven jugador de 23 años John de Boa Zamora que sin duda fue una de las mayores novedades en esta convocatoria por parte del Estratega Español Ecuador y Bolivia recordemos que ocupan los dos últimos puestos de la tabla de clasificación tras la doble fecha que se jugó en septiembre Escuchemos lo que dijo el entrenador español y recuerden comentar Bien, como todos los equipos, creo que Bolivia viene muy necesitado de puntos Perdió los dos partidos, también es verdad que enfrentó a los dos mejores o dos de los mejores Entonces juegan en casa, ellos quieren ser fuertes en casa entonces tienen la obligación y supongo que después de dos partidos pues quieren empezar a sumar eso hace un equipo que va a salir más motivado aún y bueno, pues llevan trabajando creo que como bloque es un bloque muy compacto creo que van a saber, ellos saben sacar provecho de jugar en el contexto donde juegan pero más allá de eso nosotros creo que hemos de empezar a sacarnos no son excusas, pero vamos a jugar partidos en altura vamos a jugar partidos en calor extrema nosotros hemos de, sabiendo las dificultades y lo que nos vamos a encontrar a partir de ahí intentar sacar el rendimiento Profe, para muchos ya dan por descontado los seis puntos pero qué decirles justamente a aquellas personas de que los partidos hay que jugarlos uno por uno y el pensamiento obviamente está en la selección de Bolivia qué decirles justamente a ellos, profe a esa gente que ya da por descontado esos seis puntos por un lado y por otro, profe, cómo llegaron los nuevos elementos algunos convocados que han sido tomados en cuenta en este combo eliminatorio y lo de Diego A qué gusto, profe todos los jugadores que vienen, los que vienen por primera vez o por primera vez con nosotros o los que ya han venido muchas veces yo veo que todos llegan con mucha ilusión y eso es lo que también a nosotros nos gusta que los jugadores en cada convocatoria pues vengan aquí con la ilusión y la alegría de poder representar a su país entonces, pues muy bien y John ha venido, pues como he dicho antes con una predisposición máxima para intentar ayudar y respecto al tema de los seis puntos ojalá se diera, pero los puntos los tendremos o no por merecimientos que hagamos durante los 90 minutos en cada partido vamos a intentar jugar y competir para conseguirlos pero enfrente tenemos dos selecciones que también van a ir a por los tres puntos en cada partido entonces, pues, con el máximo respeto siempre pero con la ambición de intentar conseguirlos el fútbol no son matemáticas que si uno está en un ranking y otro en el otro o en el último mundial uno fue, el otro no fue eso no te da tres puntos de por sí hay que ganárselo en el campo y sabemos de la dificultad que eso conlleva en cada uno de los partidos de eliminatorias este partido se jugará en el estadio Hernando Siles de La Paz el día jueves 12 de octubre desde las 6 de la tarde de Ecuador hey mis cracks, recuerden suscribirse a este canal aquí sabrán todo sobre la tri y sus jugadores en el exterior ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!